¿Dos? ¿Quieres tú dos? ¿Dos? Dos, dos, dos. Dos, dos, dos. Venga, venga. ¡Oye, oye, oye! ¿Qué boca le dio Dios? Mira, a la par, mira, mira, a ver quién ha quedado. Maricón el último, va. Maricón el último. Es capaz de atragantarse y todo. Venga, vamos. A darnos el último menos que va. Pon ahí. Ahí va. Porque eso es mismamente. Efectivamente. Oh, ya están todos comiendo aquí, Dios mío. Todos aquí. Ya están aquí el potaje. A ver. ¿Dónde nos sentamos? Nuestras mujeres nunca queden viudas. Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Y por Sifo también. Por Sifo. Porque nos veamos más veces así. Ahí está. Y que esto sea lo único malo que nos pueda pasar. Exacto. Es que las buses no fallen. ¿Bravo? Por Sifo, por Sifo. Por Sifo. Por Sifo. Y por Sifo también. Efectivamente. Qué desafapada. Qué pote. Madre mía, qué pote. Nuria. Nuria. ¿Qué pasa que estás muy seria hoy? No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿El bacalao qué es? El más mojado del mar. A ver, a ver. A ver dónde vais a servir los vasos. ¡Eh! ¡Eh! ¡Que no los calienten los vasos! Mar de cava. Por Sifo. No te cuento. Yo no tengo muy difícil. No cuento que se lo cuento. ¿Qué se sabe? Que siempre el amor propio está como sensación. Hombre, claro. Y además, ¿qué importa el sexo si el amor es el sexo? ¡Otra que fuerte está esto! Ahora. Escribe. Despila. Dale, dale, dale. Escóltame un chino. Cuando llego allí a... Escóltame, no me alegra nada. Cuando llego allí a... Escóltame, no me alegra nada. Cuando llego allí a... Escóltame, no me alegra nada. Cuando llego allí a... Escóltame, no me alegra nada. Cuando llego allí a... Escóltame, no me alegra nada. No me alegra nada. No me alegra nada. No me alegra nada. Oye, el toño lo que habla allí. Escúchame. Iba aquel padre con el citanillo de la mano. Para la feria de Ufrera. Eso debe quedar por ahí cerca del cerillo, por ahí. Por ahí más o menos. Bueno, más o menos, más o menos. Creo que pasaron por unos olivares. Y dice... Y había... Te citanillo y dice... Pájate mucha sed. Y dice... Y dice... Pájate mucha sed. Pájate mucha sed. Anda, pijotero... Pájate un poco. No, no, no. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Llevan otra vez allí. Pero, prena, contarlo bien. Ya, a ver, que... Yo lo cuento a tu madre. 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 Ya se acabó. Ya se acabó. Es que papá tengo un chasero que dice... Y dije... ¿Pájate fritisco? ¿Pájate fritisco? ¿Pájate fritisco? ¿Pájate fritisco? Entonces, Juan, Juan, Juan. ¿Pájate fritisco? Eh, eh, eh. Y le dice el gitanón. Bueno, pónganle ahí un vinillo. Y al muchacho pónganle ahí un vaso casero que diga un chase. Hombre. Y coge el camarero y tenía un ojo de cristal. Y echando el vaso casero se le cayó el ojo. Y el gitanillo... ¡Oh! Qué bien. Y van caminando por ahí con los oligales. ¡Papá, te voy a ganar de cagar! Y dice... ¡Papá, te voy a ganar de cagar! Y dice... ¡Pues caga, pijotero! Y dice... ¡Oh! ¡No puedo! Y el padre Pallén dice... ¡Hijo puta! ¡No puedo dar un poquito cargarse y quiero ir a chute dentro! ¡Hijo! 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 ¡Hijo!